hola amigos estamos acá en un nuevo vídeo estamos adelantando algunos de los nuevos álbumes del 2022 y acá tenemos un anticipo que es el álbum de imolation acts of gods este álbum estaría saliendo el día 18 de febrero del 2022 y llegó un adelanto que es el último tema que se llama apostle este tema con 4 minutos 17 en total el álbum son 52 minutos 15 y se mantiene la misma formación de los últimos álbumes con ross dolan en el bajo y las voces robert vignan las guitarras steve shalati en la batería y el xbox de las guitarras esto está hecho con un árbol de él el irán cantor que es el que hecho la última aporta y santiago jaramillo también el que hizo la la por las portadas de imolation que son con actos monjes y con cosas como religiosas bueno este tema apostle hay un vídeo disponible que ya salió que es bastante bueno me pareció y aparecen imágenes como de este caso de ángeles de pintura lo típico imolation el sonido muy parecido a los últimos álbumes como el atonement pero aquí se ve como que se mantienen vigente con la potencia la velocidad esa esa brutalidad que tiene imolation se ve un álbum bastante bueno entretenido el vídeo salen varias como árboles torcidos columnas monjes cosas así lo típico de imolation este tema apostle full percusión con partes disonantes con blasfee de oscuridad la voz de dolan con la maestría de robert vignan esos ritmos pegados con esos trémolos eso eso típica como frenada así de de guitarra y el solo delirante melódico bastante bueno este apostle en el álbum act of gods los temas para este álbumes son abandoné después viene anato go de ague of no light nose of thorns sheath the light blotted overtures of the wicked in moral stain incineration procession broken prey the relic of spirit when the hallos burn let the darkness in and the flames wept y apostle son 15 temas con 52 minutos 15 bastante largo y me pareció bastante bueno este vídeo apostle que tiene como su su temática así como entre apocalíptico así religioso bueno un poco la letra dice apóstol dice de los altares ensangrentados del rey malvado ven veneno doctrina de rabia impía de las alcantarillas fetidas de mentes enfermas vendía trevas corrosivas destinado a destruir llévalos a la locura déjame perseguirte con estas palabras este coro de maldad rotundo oscuro triunfante ahora y con fin dedíquense a nosotros jure asesina sigue adelante de vez en parpadeantes escenas de terror ven tormentas pestilentes perforando sueños pláceos despertando por nuestro trueno los ciegos estallidos de muerte trae atamada la tierra en caóticas olas de odio los cielos llueven nuestro veneno sacrificio los perros sangrarán medio paralizante sebo con terror creciendo debajo de nuestras raíces llegarán tan lejos programado para destruir nuestro perfecto soldado por siempre el monstruo nuestros secretos guardados desde lo profundo después de la pulga su silencio mantendrá condúcelo al dolor a través de un verso críptico volándose este coro de dolor rotundo oscuro y triunfante esa es la letra de apostle así que ya tenemos este vídeo bastante recomendado de de inmolation de lo una banda que a mí me tocó ver y tuve la suerte de sacar una foto con robert vina cuando terminó el show ahí lo alcancé a pillar para sacarle una foto cuando estuvo en chile así que de mi banda favorita este álbum lo estábamos a estar esperando el para el 18 febrero 2022 bueno saludos a todos pero me vean mi vídeo y voy a estar dando información de nuevos lanzamientos y noticias del metro que estén bien hasta luego